Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también no volverás, no superé Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también no volverás, no superé Sé que te fallé, sé que te mentí, no quería hacerte sufrir Tú te marchaste y yo sigo aquí, ¿y ahora qué será de mí? Espero que algún día pase el tiempo y que tú a mí me perdones Quisiera volver atrás para corregir mis defectos y todos mis errores Y poderte recuperar En cada momento, mami, yo te pienso Y cuando despierto en mi cama no te encuentro Soy el que conoce cada esquina de tu cuerpo Que sembra una flor en tu jardín desierto Si tú no estás aquí me maté el dolor Si tú no estás aquí me muero de amor Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también no volverás, no superé remediar Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también no volverás, no superé remediar la situación Yo no me fallaste, me traicionaste de nuestro juramento Te olvidaste lo que construimos con lo que esto derrumbaste De mí te burlaste, yo voy a olvidarte Y yo no voy a creer, no quiero saber lo que hiciste tú con esa mujer No te diste cuenta que me ibas a perder Ya no importa nada, no te voy a querer Uh, después de la tormenta siempre sale el sol Uh, aún recuerdo cuando empezó este amor Y no digas que me amas Creo en tus palabras Ya no importa nada Y no digas que me extrañas Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también no volverás, no superé remediar la situación Yo sé mi amor que tú te irás porque este amor ya se acabó Y sé también no volverás, no superé remediar la situación Yeah, Ajá, Toxic Pro, la máquina de cotorra La insuperable, la mami del swagger Kill O.P. en los controles Genomo, Los Records, Dani Punto Rojo